La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Y la única verdad está en ti Y eres mi luz y mi salvación El único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Y la única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Y el único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso